Buenos días, padres de familia. Buenos días, alumnos. Iniciamos un día más de actividades para el área de ciencia y tecnología. Empezamos el día de hoy primero a leer el propósito de la clase. Es conocer las etapas del ciclo del agua y su importancia. Vamos a recordar el ciclo del agua. El título para la clase del día de hoy, el ciclo del agua, importancia. El ciclo del agua, también llamado ciclo hidrológico, son los cambios de estado físico que ocurren con el agua en la tierra. Este suceso tiene una gran influencia sobre el planeta. La materia puede cambiar de forma o de estado. Puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Observamos en la siguiente imagen, entonces, las etapas del ciclo del agua. Empezamos. Tenemos evaporación, condensación, precipitación e infiltración. Recordamos, entonces, que la evaporación es el estado líquido a gaseoso. Como pueden observar aquí en la imagen, la condensación es la reunión de sus moléculas o partículas microscópicas. Es decir, la temperatura va a reducir y se recupera y se agita. Condensación. Vemos aquí ya la formación de las nubes. La precipitación es cuando ya las nubes están completamente llenas y el agua empieza a caer. Precipitación. Y la infiltración es el agua que proviene de las montañas y va a formar los ríos. Bien. El ciclo del agua, ¿por qué? Porque nuevamente empieza con la evaporación y así como indican las flechas. Ahora sí, vamos al siguiente. Empezamos, entonces, con la evaporación, que consiste en el cambio de estado líquido a gaseoso. Al aumentar la temperatura, las moléculas de agua se agitan y se separan entre ellas. Seguimos con la siguiente etapa, que es la condensación. Es la reunión de sus moléculas o partículas microscópicas. La disminución de la temperatura reduce la separación y agitación. Es la segunda etapa, la condensación. Ahora, la siguiente etapa es la precipitación. El viento eleva las nubes y al enfriarse produce lluvia, nieve o granizo que cae a la tierra y a las plantas. Y la última etapa, que es la infiltración. El agua que proviene de las montañas, ríos, penetra en el terreno, formando aguas subterráneas. Esas aguas afloran o brotan en los lagos y en zonas cercanas al mar. La importancia del agua. Las personas no podemos vivir sin agua. Las plantas sin agua también morirían y esto a su vez mataría a los animales que comen plantas. Por eso, cuando suceden desastres naturales, lo primero que enviamos a las personas damnificadas es agua. Recuerden que el agua la utilizamos para preparar los alimentos, para lavar la ropa, para el aseo personal y otras utilidades también. Por eso, el agua es muy importante. Vamos a leer el siguiente mensaje. Observamos ahí a este grupo de personas que están, que hacen aquí, que están leyendo, ¿verdad? Dice, yo cuido el agua. Los gobernantes deben tomar medidas que logren detener el uso inadecuado del agua. Por ejemplo, realizar campañas que logren disminuir su desperdicio. Las personas que no lo entiendan deben recibir una sanción. La población debe valorar la importancia del agua y reflexionar sobre el uso que le da a este recurso en su hogar y comunidad. No debemos esperar a que sea demasiado tarde. Entonces, debemos cuidar el agua. Muy bien, alumnos, a continuación, en la plataforma encontrarán la clase para el día de hoy. Copian en su cuaderno y desarrollan las actividades. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!